Habitantes del barrio El Recreo en Guanagua se encuentran sin el suministro de agua potable desde hace varias semanas. Han sobrevivido por pipas del vital líquido que llegan de vez en cuando a la zona. Como seis meses de no tener agua. Y hablan del lavado de las manos, de la higiene, de todo, y aquí no hay agua. Mira, aquí hemos tragado tierra con ese proyecto que dice que era para el agua y no hay agua. Yo no sé qué va a pasar. ¿Cada cuánto viene la pipa a abastecerlo de agua? La pipa viene los tres, cuatro días, pero abastece todo trastito que uno tiene, pero el que no tiene esos bidones, no sé cómo hace, pues. Es complicada esta situación sin el agua. Es que, claro, y si usted sabe que el agua, uno, que es el vital líquido, mejor que no haya luz, pero que haya agua. Llámame a Carlos, porque el agua es tan necesaria que no podemos vivir sin el agua. Tenemos más de un mes ya, sí. Estamos esperando a ver que nos resuelven. ¿Cómo han hecho durante todo este tiempo? Acarreamos agua, pedimos agua y la pipa que viene de vez en cuando. ¿Es difícil en esta temporada de verano? Ah, sí, claro. Sí, porque usted sabe, uno necesita el agua para bañarse, para todo. ¿Y esa reparación que están haciendo allá? Bueno, no sé, dicen que están reparándolas para aguas negras, dicen. Cuando llueve para que el agua corra, dicen. Y no se emposee. Sí, muchas gracias. Bueno. Una pipa. ¿Nos han venido a abastecer? Sí. Ahora, ¿esta reparación que están haciendo en la calle principal, saben para qué? Supuestamente es para mejorar la calle, pero ¿qué va? Desde hace un mes, entonces, no tienen agua. Así es. ¿Cómo a qué hora viene la pipa siempre a abastecer? La pipa viene cada cuatro días, pero a veces no viene de todo, hasta ahora que está viniendo. La situación se agrava en el lugar por la instalación de tuberías de agua pluvial en la calle del Colegio Benjamín Celedón, lo que ha provocado el esparcimiento de polvo por toda la zona. Marcos Medina, Noticias 12.